Usted, ¿no? ¿Cómo te digo? Y él se viniera a pescar por ahí, tres o cuatro días, y el último. ¿Habéis visto que hay tanto lugar, no? Sí. Un nuestro mayo. Sí, sí. Y luego, por la mañana, antes de sacar a aquel, le puñaba mucho. Sí, porque hay pegos. O sea, ¿cómo se llama lo mejor en Portugal? Un charco, junto, junto, grande, ¿no? Pego. Pego. Y entonces, atravesaba en lo mío. Así como, si tenía que poner dudas redes, puñen dudas. Más en la cárcel, nada. Y él se levantaba por acá y por allá. ¡Bum! Ficaba enganchado. Y por la mañana, le sacaron. Y le sacaron por una manga, una red así de forma de embudo, ¿no? Pero muy grande, muy grande. Por no ir con cuatro peces al lugar, ¿no? A Pauva. O a Montalbao, o a todo eso. Metí allí unas mangas de redes. Y yo le sacaba a Lina, un sumo, digo. Hasta el otro día, yo tuviera más caras. Para ir al barco. Sí, sí. Y nos estábamos por allí. Y, ah, queréis unos peces, y ya, para el barco y tal. Y ven acá muchas veces a traer. ¡Ah, toma! Y el otro hombre, que era el jefe de los portos, ¿no? A ver más besos, que me mandaban aquí. ¡Hala! Bailá y ven a elevar unos pocos a miña mujer y para tu amor también. ¡Hala! A Pauvao, aquí. Y también poníamos, muchas veces, unas perchas. Un lazo, así. De que están aquí. Con los cabellos, los rabos, los cabalos. De ahí, tú tienes las perchas, las rabos, las peritas. Una torcida. Así. Se torcía, no sé, de esas, así. Iba liando. Y ahora estaba esa punta. Una cosa así de loca. Y ahora se hace puña, así. Una monta. Un poco alto lo echaba. Así. Y a perder viña, cuando subía, era nuevo lado. Para saltar, eso. Una pared así como esta. De unas aras o de unas ramas. Así importa. Y ahí, una boca para que pasara. Porque perdí cuando estaba llana, me gusta volar. Entonces, un camiñito así aquí, para salir. Oturma llana. Ahí. Era lo mismo. Y el lazo ese, veitú. Y los cabellos estaban así, pues, a tactura así. ¡Ah, ha saído, ahí! Y a pasar, una vez por otro, sorrelaban por diente y ya ficaban enganchados por aquí. ¡Claro! Esta se había caído una ousa. Y iban aquella, ¡hala! Agarra bicicleta! Y a llevarle a la muller del agua, un poco. ¿Claro? Venga. Eso vale. La pava de fronte para acá, para allá. Bueno. Y a pescar. Cuando el río se había basado, se saltaban, sí, no había esa nivel de agua. Pero entonces se quedaban algo mucho hartos. Y de aquí saltaban los peces y no saltaban. Y no les hacíamos una altura, así, más o menos, como así. Depende de la altura de los charcos, ¿no? Los charcos ahí en todo el fondo, ¿eh? Ojo, que no hay quien llegue al fondo. Ahí en los ríos. Les doyamos unas ganchas, así, como fuera de la mesa, y aquí le poníamos unas cuantas. Y ahí los peces, con más agua basada, le estaban en el brazo. Y caíban a un pozo, le poníamos un poco de monte, así, ahí, con unas barras para que no se caíra al brazo, no se fundía. Sí. Y claro, agua caía y ellos también, pues ahí no saltaban, porque la agua es llen. Estaba más alta que la cabeza, esto, o casi así. Porque había agua de arriba, pum, aquí, llen. Y les caíban a acompañar, se agarraban a la agua. Y eso era. Muy bien, ¿eh? Como es que se pasa. ¿Qué es? 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 El pardá. Ajá, pardá. Cabral, abuelo, toda esa mañana, todo eso lo tengo ahí en la chimenea. Pero con la corbata, este es el pardá. El asunto es el pardá. El asunto es el pardá. ¿Y alguna vez? Agujeres. Ahí en los rosales cae ahí un criado, ¿eh? Ahí, y ahí de por todo el pasado. ¿Y aquí? ¿Cómo ha pasado aquí? Pero botiguera, botiguera. ¿Por qué? Culpa de eso, culpa. Era un jilguero. Y el sobrillo ya, se me perpola su majaura, te doy un jilguero. Sí. Digo, sí. Parece que no hay tirsá para ser. Unido, unido. Ahí.